...preciar una exhibición en audio y video nunca antes vista en la capital y en el país. Se va a tomar unos minutos para poder brindar este reconocimiento a todo el personal que se encuentra en la primera línea de atención frente a esta problemática generada por el COVID-19. Hablamos de un homenaje principalmente a 180.000 personas del sector salud. Hablamos del MinSAE Salud, los hospitales de la sanidad de las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas, pero también un homenaje a los 130.000 miembros de la Policía Nacional y a los 65.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Inicia ya esta exhibición en audio y video y vamos a estar atentos a cada detalle desde Palacio de Gobierno. Veamos. ¡Gracias! 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 Imágenes recopiladas tanto en la costa, en la sierra y en la selva del país. Es un homenaje que brinda el Ejecutivo a través del MinSA a todo el personal que viene día a día laborando en la primera línea de acción. Frente a esta emergencia nacional que ha generado el COVID-19, esta pandemia.